En el año 84, que no nos dio vuelta la cara, nos acogió a todos, nos dio trabajo, salud y vivienda. Cosa que no sucedió a nivel nacional. O sea, en el resto del país fuimos negados. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho gusto, Carmen. Buen día. Buen día, señora. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Claro. Entonces, comenzó con la democracia en el año 83, una desmalvinización. Yo me compré una. Nosotros lo hemos negado. ¿Y eso? Ahora, ¿qué sucedió? En esa época, comenzó lo que se llama el síndrome postraumático. Es el síndrome que tiene toda aquella persona que tuvo un enfrentamiento médico, aunque no haya estado frente a frente con el enemigo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con nosotros? En esa época, teníamos una rutina de vidas, ¿verdad? De pronto, nos sacaron de esa rutina. O sea, nosotros nos tenemos vecinos, amigos, familiares. Y nos enviaron a un cofre. Todos esos aspectos personales los tuvimos que, como quien dice, guardarlos en un cofre y aferrarlos al compañero que teníamos al lado. ¿Por qué? Porque nuestra vida o la vida de ellos dependía en más de una oportunidad de nosotros. ¿Sí? Cuando finaliza el conflicto, aquellos que tuvimos la suerte de volver, no como estos 649 que figuran acá. ¿Sí? Entonces, volvimos, pero ya no éramos los mismos. ¿Sí? Psicológicamente no éramos los mismos. Entonces tuvimos que volver a readaptarnos a nuestra familia, a los que teníamos esposa, hijos. O sea, sin darnos mucha cuenta, nosotros no éramos las mismas personas que nos habíamos ido desde la casa, no está en ese momento. ¿Sí? ¿Eso qué pasó? Que con el tiempo hubo aquellos que de alguna manera lo pudimos superar. Pero hubo más de 700 que no lo han podido superar. ¿Sí? Y son los que se han suicidado. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Entonces, eso es más o menos un poco lo que sucedió con nosotros, los veteranos, cuando regresamos. ¿Sí? Ahora bien, en esta provincia en particular, como yo les decía, aquellos veteranos que fuimos llegando, nos fueron dando trabajo, nos fueron dando vivienda, salud. Que una de las primeras cosas que nosotros pedíamos en el año 84, era salud para los veteranos que habían regresado. ¿Sí? Entonces, y acá yo les hago un paréntesis, Plaza de Mayo. Ustedes van a Plaza de Mayo, hoy en día, hace cuatro años, hay unas carpas de personas que pretenden ser veteranos de guerra como nosotros, que son los comúnmente continentales o movilizados. Entonces, en mi opinión muy personal, es que ellos no están encuadrados dentro de las dos leyes que dicen cuáles son las condiciones que uno tiene que reunir para ser excombatiente o veterano de guerra. ¿Sí? Ahora, lo que yo les digo a ellos, y de hecho tengo mi hermano, mi hermano menor, clase 62, y él estaba en Ucayata, Mendoza, mientras yo estaba en Malvinas. Entonces, hay una pequeña gran diferencia. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo es que ellos tienen que articular ante el poder legislativo, el poder ejecutivo, y que hagan una ley que los ampare a ellos, pero no incorporarlos como nosotros. Y hace un mes, que salió el repudio de todos nosotros de acá, aproximadamente en la provincia de Tucumán, el, eh, la cámara, o sea, ¿cómo ves? Eh, el poder judicial de, eh, de Tucumán reconoció a siete movilizados, ¿sí? Que estuvieron acá, que estuvieron acá, los reconoció como veteranos de guerra. ¿Sabe dónde estuvieron? El que más cerca estuvo de Malvinas, en Pontón Gavio. Allá, atrás de la punta que está allá, ahí estuvo. ¿Sí? Entonces, con ese criterio, la policía, los bomberos, defensa civil, y toda la población de la provincia de Tierra del Fuego, y todo el litoral marítimo argentino, son veteranos de guerra. ¿Te explico cuáles son las diferencias? Bien. Sí, compartimos acá, profesionalmente comparto eso. Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros los veteranos acá, en la provincia de Tierra del Fuego? Primero, tomamos la aposta de Malvinasar. Nosotros salimos a recorrer el país, y vamos, no vamos a las grandes ciudades, vamos a los pueblos chiquitos, y hoy diez, hoy están cambiando, hoy, Conrado, ¿no? Hoy están en carpintería, 17 kilómetros de Merlo, provincia de San Luis, estamos haciendo el cambio de pabellón, ¿sí? Ahí fue que, en una de estas idas nuestras de malvinización, nos avisan de que había una maestra con cuatro chiquitos de jardín de infantes, que cantaban la marcha en Malvinas en dos días. Entonces, bueno, ahí fue el grupo nuestro, y hoy en día los tenemos un poco apadrinados, como quien dice, que están haciendo el cambio de pabellón. Entonces, bueno, aquí se inicia con cuatro, cinco, seis, como siempre, un poquito, un poquita gente, en esta pasadera que está ahí, ¿sí? Un mástil, un monolito con una plaquita, y ahí comienzan a hacer lo que, o sea, la conmemoración del 2 de abril, ¿sí? Entonces, con una persona, que es Jesús Civil, que es un locutor, que es Marcelo Murfio. Él se junta con estos cuatro o cinco veteranos de guerra, y tenemos 31 años de hacer la conmemoración, y él tiene 28 locuciones, perdón, 29 locuciones, ¿sí? Él las hace todas. Entonces, ahí comienza, y en el año 87, comienzan, dice, bueno, ¿por qué no hacemos, el que estaba de presidente del Centro de Combatientes en ese momento, dice, ¿por qué no hacemos un homenaje a los 649 caídos, que son realmente los verdaderos héroes? Entonces, empiezan, entre 6 o 7, a hacer una tarea titánica, hacer un monumento. ¿Cómo hacemos un monumento? Entonces, ¿qué hacen? Hablan con una espuadora de acá, local, cada uno de ellos da sus expresiones, de qué es lo que, los sentimientos, esta señora los capta, ¿sí? Hace un bosquejo, y empiezan a peregrinar, ¿dónde hacer esto? 300 kilos de arcilla, con este clima, había que amasarlo. Uno de ellos, está ahí. Ahí está, Carlitos Llama, es uno de los que estaba con eso. Se les congelaban las manos, bueno, la arcilla se partía, ¿sí? Entonces, todo eso les fue sucediendo hasta que llegó un momento que dijeron, bueno, hagámoslo en bronce, o sea, estoy saltando, ¿no? Todo lo que pasó en el medio. Entonces, en el año 94, ¿sí? El primero de abril de 1994, estaba ese monumento, como está ahí, cubierto con un lienzo blanco. El presidente de ese momento, dice, che, ¿qué pasa si los garfeteros vienen y nos escriben, y nos ensucian el monumento que iba a ser inaugurado al otro día? Entonces, dice, ¿qué hacemos? Y bueno, ya hagamos, discúlpeme la expresión, y como somos milicos, dice, pongamos un tacho, hagamos guardia, entonces empezaron a hacer un sistema de guardia, pusieron un tambor de 200 litros, prendieron fuego, y ahí comenzaron, ¿sí? Este, a juntarse. Pasó un vecino, porque había mucho menos gente la que veía que ahora, entonces nos conocíamos mucho más, pasó un vecino, y ahí, una cosa a la otra, en definitiva, se juntan, cuando pusieron a acordar, había un grupo importante de gente, y ahí nace la primera brugía nacional del vecino. Nace ahí. A pesar de que venía, la provincia de Río Grande, porque la política tiene el nombre de que es la capital natural, la ciudad de Río Grande. Perdón, la ciudad de Río Grande. Está lloviendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Nada, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? Así que, bueno, eso es un poco la historia, ¿sí? Rápidamente, te están mojando. Esto pasa en 10, 15 segundos, vamos a los autos. Sí. Aquí tenemos la señora Mariana, hay 7 y 7 veteranas de guerra, y tenemos en uno de la señora que es una de las 7, acá en la provincia de Río Grande. Sí, vamos los autos. Vamos a buscar esto. ¿Para 10 minutos? Sí, de por qué hace que está sabe, ¿no? Ah, ¿querés que vayamos al centro? Sí, no. ¿Querés que vayamos al centro de competentes? Vamos a hacer la ceremonia allá. Vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro.